qué gusto verlos de nuevo hoy les conseguí entrada a la corporación roxon así que no le demos más largas al asunto y vamos a ver qué nos tiene este lugar que enseñar esta corporación se cuenta entre las más importantes del mundo en su campo y su sede se encuentra primero en roxon plaza en nueva york y luego se traslada a wimington en delaware cuenta con miles de millones de dólares y participa en secretos en muchos negocios turbios era de esperarse la verdad roxon organiza la exploración de la ciudad subacuática de lemuria y descubren la corona serpiente una reliquia de gran poder sobrenatural que por cierto si no la conocen les dejo el vídeo al final para que la conozcan entonces el escuadrón serpiente secuestra al presidente roxon hugh jones para recuperar la corona durante su cautiverio obligan a jones a llevar la corona serpiente puesta que forma un vínculo psíquico con él cuando lo rescata el capitán américa la corona se pierde aunque temporalmente la intensa obsesión de hugh jones por la corona y sus poderes nutre una lucha constante pues roxon y su escuadrón serpiente se enfrentan a los vengadores y a un presidente nelson rockefeller de un universo alternativo y al escuadrón supremo todos ávidos del objeto durante el reinado oscuro de norman osborn como jefe de seguridad de los eeuu roxon dirige una operación minera en marte donde se halla otra corona serpiente de una antigua civilización marciana controlada por el misterioso consejo de sombras bromley el nuevo vicepresidente de roxon la adquiere y se entabla una lucha por ella entre roxon el consejo de sombras y los vengadores y fue en ese momento cuando ant-man arrasa con las instalaciones de roxon y el consejo y logra salvar la situación como director ejecutivo de roxon darío hagger alias minotauro se gana la ira de thor por sus intrigas para saquear europa la luna de jupiter y luego la ciudad de broxton en oklahoma con hulik y los trolls de las rocas roxon ha sido de esa empresa que ha hecho muchas cosas nefastas aprovechándose de sus altas dotaciones de energía y gran parte de esas cosas de las peores por así decirlo han sido por parte de sus subsidiarias y representantes los agentes de roxon oil probablemente sean los responsables de la muerte de los padres de tony stark este es un dato muy curioso y triste a la vez habían escuchado hablar de roxon corp y nos faltan algunas empresas más así de corruptas y malas por conocer que ya las verán algunas conocidas y otras muy secretas espero les haya gustado este recorrido por esta empresa y nos vemos muy pronto con cosas nuevas del mundo marvel